Hey, oh, yeah, yeah Miro atrás los días de escuela Éramos niños compartiendo Lo que el futuro nos traerá Lo mejor eran esos viernes No había nada que pudiera Hacernos parar de soñar Y aunque las cosas cambian Yo estoy aquí Es hoy, llego, al fin mis dieciséis Y tú, aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedó Solo una vez Mis dieciséis Puedo estar viendo las estrellas Hasta que el sol aparezca Un nuevo día va a empezar Y aunque las cosas cambian Yo estoy aquí Es hoy, llego, al fin mis 16 Y tú, aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedó Solo una vez Mis 16 Mis 16 Es hoy, llego, mis 16 Y aunque las cosas cambian Al mundo me voy a enfrentar Es hoy, llego, al fin mis 16 Y tú, aquí, vamos a celebrar Por fin llego, la niña atrás quedó Solo una vez Mis 16 Mis 16 Llego, mis 16 Es hoy, llego Mis 16 Hoy, llego, a tu